Algunos detalles sobre la tecnología a bordo del Fujian, el tercer y más avanzado portaaviones de China, han sido revelados recién recientemente por la cadena estatal CCTV, informó este domingo el perdiódico South China Morning Post. Se trata de la primera revisión en profundidad de los sistemas operativos y de energía del buque, cuyo reportaje señala que la embarcación ha incorporado una catapulta electromagnética, una instalación que se creía imposible en un barco de propulsión convencional ante la falta de electricidad suficiente. El Fujian, el tercer portaaviones de China y el primero construido con un diseño nacional, fue votado en junio de 2022. Además, es el primero del país asiático equipado con catapultas electromagnéticas, un avance que permite lanzamientos de aviones más frecuentes y el despegue de aeronaves más pesadas desde su cubierta. Según datos oficiales, este buque de guerra puede desplazar hasta 80.000 toneladas y en términos de tamaño es la embarcación de propulsión convencional más grande del mundo. A día de hoy, el USS Gerald R. Ford, un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear con un desplazamiento a plena carga de más de 100.000 toneladas, es el único con una capacidad similar a nivel global. Sin embargo, el analista militar local Cao Beidong señaló que el diseño del Fujian es mucho más complejo en algunos aspectos que el de sus pares de propulsión nuclear, porque debe garantizar un suministro eléctrico adecuado para todos los dispositivos. En particular, el buque tiene suficiente energía para lanzar aviones de alerta temprana de ala fija para mejorar el tiempo de vuelo, el rendimiento de los radares y las capacidades de mando. El nuevo portaaviones concluyó su segundo ensayo en el mar a principios de este mes, luego de un viaje de prueba inaugural de ocho días en mayo. Su misión fue considerada como una señal a todas las armadas sobre las capacidades de combate del Ejército Popular de Liberación en el Mar de la China Meridional y el Mar de la China Oriental, reseña el medio. El sábado, el portaaviones de la armada estadounidense Theodore Roosevelt llegó a Corea del Sur para un ejercicio trilateral, donde también participa Japón. Los tres países acordaron realizar ejercicios conjuntos anuales el año pasado en una cumbre donde sus líderes acusaron a Pekín de comportamiento peligroso y agresivo en el Mar de la China Meridional. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán también advirtió que el Fujian representaría una amenaza sustancial en caso de guerra.